¡Hey morro! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, soy el profe Kero, saludándolos y pues en esta ocasión vamos a hacer un vídeo sobre lo que va a salir esta semana. Llega un nuevo evento en donde vamos a poder ganar tokens de asesino, llamado desafío del asesino de clasificatoria, en donde básicamente tenemos que obtener un Buya y un Top Ten para obtener los tokens de asesino, los cuales vamos a poder canjear por distintas cajas de armas para ver si de alguna manera, que lo dudo mucho porque Garena es mañoso, nos toque permanente alguna arma. Nota, esto también se puede hacer en clásico, mucha atención, podemos hacer las misiones en clásico y aquí están las distintas cajas por las que las podemos intercambiar y solo cuesta un token de asesino, pongan mucha atención, solo un token, entonces estas armas pueden ser permanentes y estar en su colección. La única desventaja es que las cajas solo pueden ser cambiadas 10 veces cada una, lo que dará posibilidad para poder canjear todas las cajas y que nos pueda salir un arma permanente. De ahí tenemos otro reto sobre el mismo evento que se llama desafío del asesino de eliminación, en las mismas partidas tenemos que obtener muertes, o sea matar básicamente, no es complicado, hasta el más manco mata y si es difícil, pues ya se conseguirán partidas de bots y lo conseguirán. En este caso, estas cajas serán regaladas por una muerte, dos muertes, tres muertes o cuatro enemigos eliminados. Este evento se actualizará diariamente para que nosotros tengamos posibilidades de ganar todas estas armas permanentemente. Podrá variar el evento diariamente, a lo mejor el día de mañana ya no va a ser eliminar enemigos, sino que quedar en top 5, quedar en top 10. Y ahora nos vamos al evento de recarga, el cual simplemente lo único que teníamos que hacer era recargar desde un diamante, 150 diamantes y 350 diamantes. Un diamante para obtener un ticket de la incubadora, 150 para obtener la caja de muerte yin yang o la caja de botín y 350 para obtener la mochila yin yang. Y vámonos para las cajas para ver cuáles fueron nuestros premios que obtuvimos. Aquí tenemos la caja de muerte de yin yang, entonces el diseño está bonito pero le falta un poquito ser más atractiva. Y nos vamos a las mochilas y aquí está, esta es la mochila 3, vamos a ver la mochila 1. Bueno, la mochila 1 pues está simpática, yo creo que hubiera sido mejor una esfera del dragón o algo así. La mochila 2, nivel 2 y la mochila nivel 3. Bueno, y pasando a otras cosas, vamos a hablar un poquito de lo que se viene esta semana. El día de mañana miércoles se viene lo que es la skin de la AN-94 Cataclismo. Esta arma salió en un evento de recarga y no fue muy popular porque seguía teniendo sus errores, pero la skin no deja de ser muy atractiva para mostrarla en las partidas. El día jueves viene lo que es una Lucky Royale de armas en la que llegará la P90 yin yang. Esta arma es muy bonita, es muy bonita, pero todavía falta ver los atributos con los que vaya a llegar. Acuérdense que varía de región en región. En otra región tiene un poco más de atributos que cuando llega aquí a Latinoamérica, pero vamos a ver cómo llega el día jueves. El día viernes llega un evento web llamado Desafío del Chef. Todavía no hay datos en concreto sobre este evento, pero se les estará informando en cuanto salgan las novedades. El día sábado llega esta skin posiblemente en un descuento o en la tienda. Esta skin es la del Fénix. No sé si muchos recuerdan que la dieron en la Copa Mundial de Free Fire. Estuvieron dando placas en las que podías canjearlas por este traje. Obviamente también era al azar y muchos perdimos esa oportunidad o no pudimos obtenerla y muchos otros sí la consiguieron. Ahora es nuestra oportunidad de conseguirla y de poderla comprar. Esperemos que se encuentre en la tienda. De todas maneras, si es en algún evento lo estaremos mencionando por aquí. Siempre estén atentos, suscríbanse, activen la campanita para no perderse las novedades y que estén siempre al tiro morros. El día lunes viene lo que es una recarga vampírica. ¿Qué quiere decir esto? Que igual como lo que vimos hace un momento de la recarga de Yin Yang vendrá una recarga para obtener ya sea una tabla, la caja de botín o una mochila. De igual manera sabemos que le faltan aproximadamente unos 5 días al Lucky Diamante para que termine y llegue con esto la nueva Lucky Diamante Venganza del Vampiro. Bueno, estamos ansiosos porque esos skins pensamos que iban a llegar a lo mejor en otro evento en un supermercado o en alguna tienda misteriosa o esperando hasta Halloween que era cuando llegaba a nuestra región. Pero en este caso va a ser implementada en la Lucky Royale Diamante. Muy atentos, junten sus diamantes chavos. Y el día martes viene el skin de Pascua del Jeep. Muchos también no lo pudieron obtener en ese evento y espero que en esta fecha lo puedas conseguir morro para que todos puedan andar en su Jeep de Pascua. Ahora vamos a pasar a una pequeña sección que a todos les gusta porque a todos les gusta rirse de la desgracia ajena. Y vamos a abrir una cajita del Paz Elite de las últimas que dan para ver que nos tocó. Ya juntamos todo el Paz Elite, ya habíamos abierto una caja, pero llegamos a las medallas requeridas para sacar otra cajita. Vamos a decepcionarnos, vamos a ver cómo nos roba Garena esta vez. Vamos a abrir. Vamos a darle. ¡Mucha suerte! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! No podía esperar más de ti Garena. Muchas gracias. Buenas noches. Eso es todo por hoy. Es un video relativamente o exageradamente corto, pero espero que hayan visto mi desgracia y que disfruten de ella. Si les gusta el contenido, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias por ver el video